El año que viene va a entrar en vigencia la nueva patente del Mercosur. Recordamos que la patente tiene las letras del abecedario y en Argentina nos estamos quedando sin letras. Por eso a partir del 1 de enero de 2016 los autos, que sean 0 kilómetros, van a empezar a utilizar esta nueva patente. Va a ser más grande, va a tener 7 caracteres numéricos y alfabéticos. Va a tener la bandera del país al cual corresponda porque va a servir para Argentina, Venezuela, Brasil, Uruguay y Paraguay. Además la nueva patente del Mercosur va a permitir muchísimas más combinaciones que las que tenemos hoy en día. El parque automotor de estos 5 países tiene 110 millones de vehículos. Y la cantidad de combinaciones que se pueden hacer con estos 7 caracteres son 450 millones. Es decir, no se van a acabar las combinaciones. La patente va a tener no solamente la bandera de cada país, sino también el sello del Mercosur y medidas de seguridad para que no pueda ser falsificada de ninguna manera. Si tuvieron la suerte de poder salir de vacaciones a algún país limítrofe, habrán visto que esta nueva patente del Mercosur ya está en funcionamiento. Por ejemplo, en Uruguay. Es mucho más grande, mide 40 centímetros de largo y 13 de ancho. Y además también va a ser obligatoria para las motocicletas. Es decir, a partir del 1 de enero del 2016, todos los autos van a estar con este sistema que es mucho más seguro, que tiene información para este sistema de interconsulta regional del Mercosur y que beneficia, por supuesto, a los países que forman parte.